Mujer que yo quiero, yo quiero para mi Tiene su sexy, dice boquita bien de su cuerpo así Y es que ella tan perfecta, que cuando yo la vi Yo la quería aquí conmigo Y en la playa te veré Oh, eh, oh Con tus oídas te veré Oh, eh, oh Es tu peña por la nación Oh, eh, oh Y es cuando lo veé Oh, eh, oh Estás escuchando a Adrián de Luz Oh, eh, oh Lindo por detrás Oh, eh, oh Oh, eh, oh Lindo por detrás Oh, eh, oh Vamos a la playa, lleva la toalla Solo junto a ti mirando hacia el sol Eres mi deseo, todo lo que quiero, todo lo que tengo en mi corazón Estás que quemas, tu cuerpo me acelera Tu mano se la haré Sintiendo el calor, quiero verte a beso Vente, vente conmigo La noche que me cae Vente, vente conmigo Quieres tu sexy, baby Vente, vente conmigo La noche ya comenzó Sintiendo tu cuerpo al color ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!